Hola que tal gente de youtube les hago un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a la SBC que salió el día de hoy de un jugador metamorfo Foodbeardai o Winter Refresh asegurado gente solo pido una plantilla, la plantilla tiene que ser valoración 88 70 de química por lo menos, incluir un jugador IF o Player Moments y yo pensaba que era repetible este SBC pero no es repetible por lo cual yo ya había hecho el sobre porque lo hice con jugadores transferibles, les voy a poner en esta plantilla que tengo aquí, la solución más barata y luego vamos a abrir el sobre que tengo en portería vamos a empezar con casillas a decir que no se ocupa cambios de posición y lealtad en esta plantilla y se usa esta formación la 442 casillas en portería 1200 monedas en ambas consolas, como lateral por derecha es el señor Pizzi Pizzi media 84, yo este SBC se lo recomiendo si le sale muy barato con interferibles, si van a hacerlo todo vale 200 mil monedas prácticamente 190 mil y siento que no vale la pena por los 190 mil Pizzi 2700 en Xbox, 2500 en Play luego los centrales, pasamos al primero que es Pepe, media 84 7 mil en ambas consolas el defensa central por izquierda es Dave Blind Blind media 83 1500 en Xbox, 1300 en Play lateral por izquierda vamos a ocupar a Onana Onana media 85 Onana vale 4800 en Xbox, 5300 en Play medio por derecha, vamos a ocupar aquí un media 90 a Ter Stegen en este caso 65 mil en Xbox y 68 mil en Play este Ter Stegen el MC por derecha es Artur Artur media 84 4800 en Xbox, 4900 en Play vamos al MC por izquierda vamos a poner aquí a Dusan Tadic Dusan Tadic vale 1500 en Xbox y 1700 en Play y luego pasamos al medio por izquierda donde vamos a tener a Promps Quincy Promps media 82 1000 monedas en Xbox, 1300 en Play bastante barato este Promps vamos a los delanteros en el delantero por derecha vamos a tener a Griezmann Griezmann media 89 53 mil en Xbox y 59 mil en Play y el último jugador de la plantilla va a ser la carta Moments o If en su defecto caso y hago aspas en su valoración 87 esta de aquí vamos a colocarlo vale 43 mil en Xbox y 45 mil 750 en Play y con esto completamos el SBC gente y vamos a abrir el sobre a ver que me tocó decir que como menciono yo no lo recomiendo si les vale las 188 mil monedas que cuesta 190 mil prácticamente pero sin tiempo el jugador es intransferible si les termina saliendo por menos de unas 100 mil pues o menos de unas 80 mil jugaría el riesgo porque es muy fácil que te salga un jugador que valga muy poco pero también puedes llegar a tener suerte que te salga algo bueno y pues bueno gente vamos con el sobre bueno gente vamos a abrir el jugador de bolsa de fiesta de cumpleaños de foot puede salir un metamorfo un winter refresh que vendrá siendo lo peor que puede salir y un footbird y vamos a ver que nos toca esperamos tengamos suerte me costó gratis el sobre a mi porque lo di con todos intransferibles es footbird y lo cual es bueno espero que no sacan celo ni guerrero diginene me parece que es ay estos más baratos 44 mil monedas vale pero la ventaja que tienes que lo puedo creo que lo puedo llegar a meter en el equipo así que voy a ver a ver si lo puedo llegar a utilizar era un jugador que me interesaba porque tenía 5 de skills pero aún así es de lo flojito que hay así que pues este es mi sobre gente y pues dejen su like comenten y suscríbete para que estén viendo más videos gente no olviden si me meto y te lo que está en la descripción y hoy nos vemos como Vizgar y hasta el próximo video eeuuu 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 Gracias.